Con mucha satisfacción, la verdad que es muy lindo poder ser parte de esto, poder organizar, para nosotros es una gesta importante. Si bien ya tenemos varios años de venir organizando uno o dos torneos de esta envergadura, siempre es un desafío nuevo y la verdad que estamos muy contentos de los equipos que han podido llegar y demás. Tener al Bambi Lombardini para acá, para nosotros, no es una cosa menor, es una persona con una trayectoria enorme en el deporte nacional, fue jugador de básquet profesional muchos años en Brasil, ha sido técnico de Boca, de San Lorenzo actualmente, de la selección argentina de futsal, muchos años, es un catedrático. Y bueno, lo vamos a aprovechar que lo tenemos presente para hacer una clínica también con todos los clubes que vinieron a participar de este torneo y para todos los técnicos de la liga local, que le vamos a dar un carácter obligatorio para que podamos aprovechar esta oportunidad de tener a una persona como él acá y podamos seguir jerarquizando nuestra actividad. Además de San Lorenzo, Horacio, ¿qué otros equipos visitan a Bariloche? Bueno, hay equipos de Río Grande, hay dos equipos de Ushuaia, de Viedma, de Mendoza y después hay equipos regionales que hemos invitado especialmente como Neuendipil Canilleu, Lácar de San Martín, el Deportivo Angostura y hay varias representaciones locales, ¿no? Seguimos nosotros con el trabajo de selección, por lo tanto vamos a tener dos representaciones de selección y además hemos hecho la invitación a chicos que se están dedicando a la disciplina de futsal y otros que se quieren integrar como Estudiantes, Lunapar, así que la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con lo que hemos podido lograr. Felicitaciones. Dale, muchas gracias, déjame mandar un agradecimiento muy grande para la Subsecretaría de Deportes que nos ha brindado los albergues y el gimnasio y a la Secretaría de Deportes de la provincia, al Ministerio de Turismo de la provincia que nos ha permitido poder albergar en hermosos hoteles a la asociación hotelera, a la gente de la asociación hotelera que ha colaborado para que podamos traer todas las delegaciones y las podamos albergar de la mejor manera y podamos generar algo muy lindo para Bariloche. Nosotros venimos a competir pero también a participar y una manera de participar es generando buena onda, afecto, demostrando lo que uno sabe. Si estamos ahí con los chicos vamos a tratarse lo mejor posible. Y también generando, jerarquizando el torneo, ¿no? Cuando San Lorenzo participa en los distintos campeonatos en el interior del país. Vos lo jerarquizás cuando el entorno te jerarquiza y creo que nosotros más somos una estrellita más dentro de todas esas estrellas y el esfuerzo que hace la gente de invitarnos a nosotros. Vos te sentís cómodo en un lugar y a veces no te sentís tan cómodo. Nosotros acá nos sentimos muy cómodos desde que llegamos a Bariloche. Bueno, campeones de AFA con las categorías. Sí, tuvimos la suerte de hace varios años trabajar de una manera ni mejor ni peor, diferente, que nos da resultado con el conjunto de gente que trabaja y que como te dije antes, somos cinco o seis muchachos que nos llevamos bárbaro fuera y dentro de la cancha. Entonces los chicos eso lo ven, lo viven y vienen contentísimos a entrenar. ¿Cómo lo recibió Bariloche? Como siempre, como viene la otra vez, muy contento, es recontra lindo Bariloche y muchos de estos chicos son carenciados. Y no es que no conocen Bariloche, no conocen nada. Entonces para ellos esto es algo impagable y para nosotros también. Gracias. 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 Gracias.